En operativos, la Policía Fiscal, Aduanera y la DIAN sacan de la ilegalidad más de un millón de mercancía entre confecciones, calzados, cigarrillos y joyería. En total se hicieron efectivos 189 procedimientos aduaneros en municipios como Palmira, Jamundí, Florida, Pradera, Yumbo, Tuluá y en la ciudad de Cali, donde se hallaron un millón 279 mil 375 unidades de mercancía de contrabando representadas en calzados, celulares, cigarrillos, confecciones, elementos de aseo, joyería, juguetería, medicamentos, perfumería y accesorios para celular, los cuales al momento de la verificación de su legal ingreso al territorio nacional se logró establecer que no contaban con soporte alguno. Las mercancías aprendidas por los funcionarios de la Polfa eran procedentes de países como Bélgica, China, India, Tailandia, Vietnam y Estados Unidos, finalmente fueron dejadas a disposición de la DIAN. La Policía Fiscal Aduanera en el marco de la estrategia contra el contrabando, comercio ilícito y la evasión fiscal sigue atacando y mejorando resultados operativos e invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier irregularidad, o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías proporcionando información veraz y oportuna al correo polfa.dicaluno.gob.com y se garantiza absoluta reserva de la información.